ahora les voy a leer el gauchito gil del libro mitos y leyendas de la argentina de iris ribera de la editorial estrada dice así el gauchito gil se llamaba antonio este correntino y era apenas un gauchito cuando se enamoró de aquella muchacha mala suerte el comisario también le había echado del ojo pero ella prefirió el gauchito mala estrella el comisario lo entró a perseguir como si fuera criminal hasta que lo encontró y fue en la pulpería e vos mocito lo apuró pero el mocito no era lerdo y le hizo frente facón en mano el comisario desenvainó también y se trenzaron uno era hombre de experiencia el otro mozo de habilidad y en un momento de descuido el cuchillo del comisario cayó al piso el gauchito pudo matarlo ahí no más pero dudó le perdonó la vida lástima que el otro seguía siendo el comisario y ahora tenía una excusa el gauchito se le había desacatado de ahí en adelante lo persiguió con más encono por atentar contra la autoridad así fue como al gauchito le nació la mala fama de tener líos con la policía cuando se armó la guerra con el paraguay el gauchito como tantos otros se alistó como soldado para tener ocupación y estuvo allá peleando como cinco años hasta que la guerra se acabó entonces volvió al país pero acá se encontró con otra guerra celestes contra rojos argentinos todos pero en guerra el gauchito era rojo de pensamiento y de pañuelo un día lo quisieron reclutar a la fuerza pero él se resistió no iba a pelear contra sus compatriotas eso nunca y no le quedó otra que hacerse desertor junto con varios de su misma idea y así también anduvieron no más escondidos en el monte escapados cosa grave era esa por aquel tiempo se pagaba con la vida la gente entró a comentar que se habían vuelto bandoleros otros decían que robaban sí pero sólo los ricos y para repartir entre los pobres se hablaban muchas más cosas del gauchito que había curado a este y sanado a aquel por ejemplo y con sólo imponerles las manos y que tenían los ojos un poder magnético y que colgaba en su cuello un pañuelo de san la muerte que lo protegía del mar así se iba ganando cierto respeto y hasta cierto temor el gauchito hasta que una patrulla lo encontró y no hubo san la muerte ni magnetismo que le valieran y vos porque desertaste le preguntaron ni ande y hará se me ha aparecido en sueños dijo el gauchito y me ha dicho que no hay que pelear entre gente de la misma sangre ni ande y hará el dios de los guaraníes el sargento a cargo no le creyó y decidió trasladarlo a goya para que lo juzgara un tribunal a ver si merecía la muerte o no pero mientras iba de camino los vecinos del lugar empezaron a juntar firmas para que el gobernador lo indultara pensaban que el gauchito era un buen hombre y lo querían libre claro que esto de las firmas empezó a poner nervioso al sargento a cargo ya casi llegando a mercedes resolvió que tribunal y tribunal yo digo que este gaucho desertor lo matemos acá mismo no me mates sargento dicen que dijo el gauchito no me mates que la orden de mi perdón está en camino pero los soldados ya lo habían tirado al suelo debajo de un algarrobo y sin mirarlo a los ojos le habían atado los pies con una soga larga la pasaron por encima de una rama y lo izaron de manera que quedó cabeza abajo para que no pudiera usar el poder de su mirada y para que el palle de san la muerte que nadie se animó a quitarle no pudiera actuar entonces cuando el gauchito se vio cabeza abajo le dijo a su verdugo vos me vas a matar sargento pero cuando llegue a mercedes te van a entregar la orden de mi perdón y eso no es nada también te van a decir que tu hijo está muriendo de mala enfermedad el sargento no lo miraba vos no me crees sargento y me vas a matar igual pero cuando llegues a mercedes vas a saber que mi sangre es inocente y va a ser tarde para que me salves pero salva a tu hijo al menos acordate de mi nombre invocame porque la sangre inocente hace milagros como bien decía el gauchito gil el sargento no le creyó palabra y ordenó a los soldados que dispararan pero dicen que las balas rebotaron en el san la muerte y no entraron en el cuerpo del gauchito entonces enardecido el sargento desenvainó su cuchillo y lo usó la sangre del gauchito gil mojó la tierra y allí quedó colgado el cuerpo sin sepultura en tanto la patrulla recorría el camino que faltaba para llegar a mercedes al entrar en la ciudad el sargento recibió las dos noticias el cauchito había sido indultado y su propio hijo agonizaba sin desmontar regresó a todo galope al lugar donde había derramado aquella sangre inocente descolgó el cuerpo llorando y llorando le dio sepultura y persignándose invocó el nombre del gauchito gil le pidió perdón y le rogó para que dios no se llevara a la vida de su hijo dicen que de regreso a mercedes con el alma en un puño el sargento encontró al chico milagrosamente sano dicen también que entonces cortó unas ramas de ñandubay y formó una cruz que clavó en el lugar exacto donde la tierra se bebió la sangre del gauchito gil el primer viajero que se detuvo allí colgó de la cruz un trapo rojo el color del pañuelo del gauchito y el del partido federal al tiempo se supo que la sepultura había quedado en tierras de una familia importante y esta gente no quiso saber nada de que ese gaucho bandolero descansar allí y mucho menos que el pueblerío se juntara a rezarle justamente dentro de sus tierras movieron influencias en el gobierno y consiguieron que trasladaran el cuerpo al cementerio de mercedes entonces el pueblerío empezó a murmurar que el gauchito se iba a vengar de esa ofensa si se vengó o no no es el caso el caso es que la familia empezó a perder fortuna y salud hasta que el padre lo atacó un remolino de locura y parece que ahí fue cuando alguno de ellos dijo mejor traigamos de vuelta al gauchito y lo trajeron al lugar mismo de donde lo habían sacado la familia entre arrepentida y aterrada le levantó un monumento para desagraviar lo mejor si lo desagraviaron o no no es el caso el caso es que les empezó a volver la salud y también la fortuna claro que lo que volvió además fue el pueblerío la caravana de devotos del gauchito hasta el día de hoy le sigue dejando trapos pañuelos banderas y estandartes rojos velas rojas y rojas flores para el gauchito del pueblo y placas de metal con inscripciones en número incontable así lo recuerdan y así le agradecen por los tantísimos milagros que le piden y él les cumple según dicen generosamente también están los viajeros que no creen mucho pero igual cuando pasan frente al santuario detienen el auto un rato por las dudas o si siguen de largo al menos lo saludan tocándole bocina no sea cosa que el gauchito se ofenda y le se alargue el viaje con una serie de inconvenientes o lo que es peor que le suceda algún percance en el camino algún percance fatal